Invitamos a entregar el próximo premio elegido como favorito de los oyentes a Fernando Candellas, gerente de programación de Radio Cooperativa. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y es momento ahora, bienvenido, es momento de conocer la terna como mejor conductor, conductora en FM. Andy Kuznesov, Perros de la Calle, Metro. Mario Pergolini, Bordelix. Matías Martín, Basta de Todo, Metro. Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos. Vamos a entregar un premio muy especial, conductor favorito para los oyentes en FM. El premio es para Matías Martín, Metro, Basta de Todo. Matando una roca de reducia, te cuento Pepe. El portugués hizo el gol del equipo Merengue, está jugando Gonzalo Higuaín y el Paris Saint-Germain. Matías estaba justo dando una nota para Radio Nacional, salió eyectado, está pegando la vuelta. ¿Dónde anda? Pique corto de Matías, ¿eh? Ahí llega, ahí llega. Ahí llega. Ahí está. Ahora sí, fuerte el aplauso para Matías Martín. Bueno, muchas gracias. Realmente no me lo puedo creer, realmente no lo puedo creer. Estoy muy contento, muy emocionado, muy agradecido a la gente. Realmente recién me preguntaban, ahí en una nota con los chicos de Radio Ether, y decía que lo que más me gusta es estar al aire todos los días. Más que la radio, te diría, es estar al aire, hablar al aire, reflexionar al aire, darme cuenta de lo que pienso después de decirlo en muchos casos, porque algo sucede y la impronta de la radio te hace pensar y dar una vuelta y volver a hablar y los tiempos que tiene la radio te permiten poder hacerlo. Así que me siento un privilegiado enorme de poder estar al aire, de que me den un premio. Así no me dieran ninguno, sería muy feliz yendo todos los días a una radio y ni hablar después de la magia que se creó con el equipo de trabajo con el que trabajo todos los días, después de los almuerzos, de las jodas, de los chistes. Este fue un año muy especial porque después de mucho tiempo hicimos cambios en el programa y tuvimos un gran año, la verdad que para mí fue, y es un muy buen año, tuvimos otros buenos y todos son desparejos, pero este fue un gran año con la llegada de Diego. Me pone muy contento estar compartiendo la radio hace 11 años con el mismo equipo de trabajo y seguir diciendo que la paso tan bien todos los días que voy y me siento ahí en la silla en Radio Metro. Así que muchas gracias a todos los que votaron, a todos los oyentes, a todos los que escuchan todos los días y a Sergio. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Nos estamos yendo, Federica.